Estamos ubicados en una área clave de biodiversidad en un ecosistema único y muy amenazado, poco conocido. Bueno, desde el punto de vista de la biodiversidad, esta área protegida se ubica en el área clave de biodiversidad Río Saija. Estas son áreas claves que se han identificado por la comunidad científica a nivel global y que son prioritarias de conservación, porque allí está el hábitat de la rana dardo dorada, que es la filobates terrible, es una especie endémica que está en peligro de extinción. Las áreas protegidas es una herramienta muy fundamental. Sabemos, ahí está la pervivencia cultural, la identidad cultural. Los seres que habitan es una identidad para el pueblo silla. Desde origen, nuestros derechos humanos, nuestro derecho mayor. La reciente publicación de una nueva especie de planta para la ciencia, Anturum seapidaare, pues también es una planta que es endémica de la localidad, es decir, en el mundo solo está allí y está en estado vulnerable y amenaza. Lo que hace la Fundación Ecohábitas es recoger lecciones aprendidas de todos estos tiempos y entender cómo se genera una homologación de lenguajes entre comunidades e instituciones y a partir de eso desarrollar procesos claros, transparentes y sobre todo mucho fortalecimiento organizativo para que las decisiones que se toman sobre la conservación de áreas protegidas sean unas decisiones fuertes, conscientes, informadas y sobre todo muy participativas. Había una iniciativa previa de los integrantes del Resguardo Indígena Calle Santa Rosa en el municipio de Timbiquí, donde en los 90 habían identificado unas áreas de protección. En el 2017, bajo articulación con la Corporación Autónoma Regional del Cauca y Reinforest Trust, se gestiona una propuesta para consolidar esa iniciativa de protección. Se hizo un trabajo mancomunado entre el equipo de científicos y se conformó un grupo que va a la par, un grupo de trabajos expertos indígenas también. Todo este grupo se fue a campo, se fue a campo en un trabajo armónico articulado que lo que permite hoy entonces es generar un sustento no solo desde la comunidad científica, sino un sustento desde los saberes propios. Esta área es el resumen de todo este proceso donde fue la comunidad que retomó su iniciativa que venía desde años atrás, desde 1995, fortalecida a través del ejercicio de la Fundación Ecohábitas y su aliado Reinforest Trust que ha financiado este proceso y articulada la autoridad ambiental y con ellos todo el cuerpo ambiental nacional. Estoy hablando del Instituto Humboldt, estoy hablando de parques nacionales, estoy hablando del Ministerio de Ambiente. Esto se constituye en un hito y en un modelo a seguir para Colombia y para el mundo en general. Para el país esta declaración de un área protegida dentro de un resguardo indígena y que esa área protegida represente más del 50% de su territorio, pues determina una señal clara para el país que es posible realizar estos trabajos armónicos bajo la normatividad ambiental y muy ligadas al derecho propio, a la ley de origen, a los mandatos propios que tienen los resguardos indígenas. Colombia es uno de los países que más aporta las metas de conservación global. Con esto estamos nosotros aportando un área que da representatividad de uno de los ecosistemas más amenazados. Con esto estamos aportando a las estrategias de conservación del chocobio geográfico. Me siento tan contenta por declarar el área protegidas y seguir conservando, ¿no? Más adelante seguir fortaleciendo. Gracias. Se pueden generar estrategias como el corredor marino, costero y de montaña. Estaríamos hablando Gorgona, Timbiki, Serranía del Pinche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!